Hola, amigos. Hola, Simba. Oye, ya sabes, hay desayunos gratis de panecillos cerca del abrevadero. ¿Desayuno de panecillos en la selva? Más vale que te apresures porque, bueno, se les está terminando la miel maple. Ah, bueno, está bien. ¡Oh, eso no está bien, Timón! No podemos mentirle a Simba e invadir su privacidad. Es nuestro amigo. Debemos confiar en él. Oye, yo confío en Simba, pero no en sus instintos carnívoros innatos de su especie. Oye, pues yo confío en él y basta. ¿Ah, sí? ¿Y qué es esto? Eh, bueno, ese es un tazón, Timón. Un contenedor hemisférico de multiusos con boom. ¡Ay, y este es mi tamaño! Perfecto para cocinar un guisado de suricata. ¡Ah, mira esto! Un guante para agarrar cosas calientes como un platón de guisado de suricata. ¡Ah, Timón! ¡Ah! Y mira eso, Pumba. Un reloj de cocina para que no se queme el guisado de suricata. Ahora ves la horrible verdad, Pumba. No, pero sí veo a Simba. ¡Ay, deprisa! ¡Guarda todo, guarda todo! Timón, no vi desayuno gratis de panecillo cerca del abrevadero. Ah, bueno, ya sabes, Simba. Una vez que se termina la miel maple, esas cosas se acaban. Si no confiara en ustedes, diría que trataban de deshacerse de mí para poder... revisar mis cosas. Simba, por favor. Somos tus amigos. Debes confiar en nosotros. Sí, apuesto a que desea un guisado de suricata ahora mismo, con frituras de Pumba de guarnición. Apuesto a que se pregunta por qué actuamos tan extraños. Pumba, ¿cómo vas a darte cuenta de que Simba es un depredador? Tengo que probártelo con algún tipo de prueba para demostrar que tu amigo león desea comer algo de carne. Prueba para demostrar que tu amigo león desea comer algo de carne y podría comerte. Prueba número uno. Su león olfatea cualquier tipo de carne. Probemos con este spray. No huelen. ¿Algo extraño? ¡Huelo a carne! Digo, no huelo a carne. Pues yo sí. Prueba número dos. Su amigo el león prefiere la carne. Solo tenemos que esperar un gran pop y veremos qué prefiere Simba. ¿Qué pasó? Prueba número tres. Su amigo el león piensa en la carne todo el tiempo. Muy bien, Simba. Dime qué ves. ¿Un corte de tibón? ¿Una tierra de pavo? No lo sé. ¿Cómo que no sabes qué es? Claramente es un Big Wellington con salsa y carne extra. Bueno, está bien. Timón, ¿qué están haciendo? Vamos, díganme qué están haciendo. ¿Qué? Yo, el pequeño y flacucho sin carne en mis huesos. No estamos haciendo nada. Oye, enorme, gordo, suculento y jugoso Pumba. Tú estás haciendo algo, ¿no? Yo no. No, claro.